El domingo Montemais, el horario del partido 4 de la tarde, se va a jugar todo al mismo horario, por ahí eso nos viene bien porque viajaríamos de vuelta más temprano, no llegaríamos tan tarde y bueno, íbamos con la ilusión de conseguir mínimo un empate que nos clasifique para la segunda instancia. O sea, necesitamos un empate mínimo, mínimo. Así que bueno, vamos con esa ilusión de ver si podemos clasificar, por supuesto. ¿La comisión delictiva acompaña, digamos, al equipo? ¿Van todos? Sí, 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 sí. No, no todos, por supuesto, pero bueno, una gran parte de la comisión los acompaña en el ómnibus donde viajemos con los chicos como siempre y bueno, apoyarlos y como siempre lo hemos hecho, ¿no? Lo venimos haciendo y lo vamos a seguir apoyando a los chicos que vienen haciendo un muy buen papel y bueno, Dios dirá si clasificamos o no y si no se da, muy conforme con el rendimiento de los chicos en el federal. La verdad que no podemos estar desconforto para nada, vienen dejando todo y no nos olvidemos que ya van dos partidos, tres partidos también de la liga donde venimos jugando sábado y domingo. Igual, los chicos la verdad que vienen dejando todo, ¿no? Daniel, vos decías, hablabas del tema de la liga, bueno, no hubo acuerdo con Centro Cultural Verde que es el próximo rival de San Martín para poder pasar de día, que no sea el lunes, digamos, ¿no? No, es muy difícil llegar a un acuerdo cuando hay un reglamento que dice, y es bien claro la liga, que cuando se juega un federal, ya sea el día domingo, sábado, el día que se suspende de la liga se juega el día lunes. Nosotros, yo por lo menos intenté que se jugara martes o miércoles, martes del feriado o miércoles, pero no, 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 no hubo acuerdo, así que, y al no haber acuerdo entre el clube, automáticamente la liga te pone la fecha el día lunes como corresponde. Es una pena, pero bueno, yo creo que son esos puntos que debería acomodar ahí la liga porque hoy nos toca a nosotros, otro año nos tocará a otro, pero yo creo que no está bueno, no, 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 para nada, para nada, no pueden jugar los chicos dentro de las 24 horas. Es algo que ya tendría que haberse reglamentado de otra manera en la liga, pero bueno, ya hemos presentado ahí en la liga, a ver si hay posibilidad de cambiar ese punto y ponerse a cuento de clubes de que lamentablemente no se puede jugar así, es una cosa loca se juega a los chicos dentro de las 24 horas. Y por ahí la gente no entiende y uno tiene que ir explicando porque a veces dicen o preguntan cómo puede ser que jueguen el domingo y el lunes, no tendrían que hacerlo, pero bueno, no pasa por nosotros, lamentablemente hay un reglamento y ¿qué pasa? Es lógico, el otro equipo siempre va a buscar la ventaja deportiva, de tratar de jugar con un equipo cansado y más nosotros que no tenemos dos equipos, tenemos un equipo corto donde José por ahí va cambiando un par de piezas, pero no puede cambiar todas porque no tenemos dos equipos para jugar federal y campeonato de liga, pero bueno, ya estamos, hay que seguir afrontando y este lunes nos va a tocar lo mismo, este fin de semana va a ser igual. El horario del lunes va a ser 20 horas reserva, seguramente jugarán 35 y 35 y 21 y 30 va a ser primera.